Es una pena, pero tuvimos que tomar una resolución por el tema que estamos muy próximos al vencimiento de lo que pide el Consejo Federal y la AFA, que es el Comet, el nuevo programa que es donde tenemos que cargar todos los jugadores por el club, para evitar todo lo que está pasando en distintos lugares y nosotros no estamos ajenos a que hay jugadores que están fichados en dos ligas, en dos clubes, entonces acá en Apóstoles mismo hay chicos que firmaron el libro para un club y para otro club, entonces esto hay que remediar porque si no estamos totalmente en el aire. ¿Es un registro de jugadores de cada club? ¿Esto es a nivel nacional y tiene que darse? ¿Cuándo vence el plazo? Es un registro a nivel mundial, porque justo en la reunión que tuvimos en Corriente con la gente del Consejo Federal y la AFA, los más adelantados en este caso es Paraguay y Colombia, son los que ya tienen casi el 100% de todos los jugadores que existen dentro de, o existieron dentro de sus ligas, ya tienen cargado. Y el plazo vencía el 31 de julio y han estirado 15 días más sin prórroga alguna, sin ninguna posibilidad de prórroga. El tema es el siguiente, si no lo tenemos para acá 15 días, no vamos a poder reclamar absolutamente nada si hay un jugador, y es lo que le explicaba yo a los clubes, perdemos todos los derechos después de cargar, si viene en este caso en Misiones realmente hay clubes como Crucero del Norte, como Guaraní, como Mitre, que están cargando a Manzalva, jugador que viene ellos nos preguntan, vos perteneces a la liga y cargan, y el que carga primero, y si vos vencés el plazo, perdiste el jugador, y bueno, es lo que no quiero, que la liga apostoleña y menos los clubes pierdan los derechos de formación de un jugador. ¿Cómo están haciendo? ¿Cada club está cargando por su forma? ¿Tiene que ir a la liga? ¿Cuál es el mecanismo que están implementando desde la liga apostoleña? No, no, los clubes hoy justo, ya ayer habíamos terminado y ayer fue el primer equipo que fue Irigoyet, y hoy ya nos trajo el pendrive con todos los jugadores que ellos tienen en sus libros. Cada club tiene que acercar a una lista. Acercar a la liga y la liga se hace responsable de cargar en el Comet para que esté actualizado. ¿Qué tiempo pensás que se pueda llevar con los equipos de la liga apostoleña como para que se reanude? ¿Una vez que esté finalizado lo van a reanudar la liga o qué tienen pensado? No, sin ninguna duda, una vez que esté renovado y que estén todos los clubes, y el que no llega para la fecha que está prevista, lamentablemente no va a ser programado, porque no podemos, o sea, lo que no nos permite el reglamento. Pero yo calculo que en una semana máximo vamos a tener cargados, porque vos fijate, nosotros el martes a la noche resolvimos esto entre todos los clubes, y hoy a la mañana Irigoyet me trajo 132 jugadores cargados con todos los datos que requiere el Comet. ¿Esto qué categoría se incluye? Todas, todas, hasta la veterano, si tiene el club veterano, todos, porque todos tienen que estar incluidos en el Comet, no hay excepción. Es más, en el Comet te permite cargar a un chico de 4 o 5 años, sin foto, para que el jugador quede ya fichado en el club. ¿Vos, papá del presidente del club? No, mi hijo quiero que le fichen acá. ¿Qué puede pasar si se coinciden jugadores en ambos clubes? Digo, ¿qué mecanismo hay de reclamo? Que va a ocurrir, eso quedate tranquilo que ocurre, y ocurre con posada, va a ocurrir con todo. Hoy tenemos un muchacho en Irigoyet justamente, que estuvimos mirando, que jugó en Brasil y estuvo 4 años en Boca, y es el arquero de Irigoyet, un muchacho que ha traído todos los legajos como deben ser, y se le cargó y saltó todo el historial de él, y el que es dueño de su formación, por decirle, de jugador, es gremio de Brasil. Para que vos veas cómo se maneja el Comet. El Comet a nivel nacional te salta automáticamente. Ahora, yo cargo hoy lo de Irigoyet, mañana me trae, por decir un hombre, tu yuti, y en tu yuti me pone un jugador que yo cargé en Irigoyet, salta, porque no vamos a poder cargar el mismo número de documentos, entonces, ¿qué hacemos? Venga Irigoyet, venga, ¿de quién el jugador? No importa, porque habíamos quedado en la mesa, que con la caballerosidad y la sinceridad nos inseremos, no, mira, sí, vos me diste préstamo, no, no me diste préstamo, pero eso puede pasar. Entonces, todos vamos a ir, lo que más puede demorar, si cruzamos muchos jugadores para ponerlo al día.